Y su programa 360 se vino directamente a San Agustín en Caracas, Venezuela. Lo que ven a través de las pantallas de 360 es parte de los murales que representan a esta comunidad y que se han convertido en un símbolo cultural, justamente junto a su guaguanco de colores. Son muchas las actividades que realiza esta parroquia, esta comunidad, para acompañar a los citadinos a disfrutar del arte y la cultura y de lo que ofrece además la comunidad, una comunidad integrada por muchísimos artistas. Uno de ellos nos está esperando, ya lo van a saludar, ya lo van a conocer, es el maestro Manuel Barrios, quien además tiene buenas noticias, pues tres de sus obras fueron nominadas al Grammy Latino. Sí, tres de sus obras fueron nominadas al Grammy Latino y aquí lo tenemos, maestro. Gracias por recibirnos. Un placer, maestro. Gracias por recibirnos aquí en San Agustín. Manuel Barrios, egresado de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, además maestro de muchas generaciones, ha compuesto innumerables piezas, y tres de ellas le estaba diciendo a los que nos ven a través de 360 fueron nominadas al Grammy Latino. Cuéntanos cómo fue esto. Sí, este es un trabajo, son tres producciones fonográficas que publiqué a finales del año pasado. La primera se titula Manuel Barrios, dos sesiones, que fue una grabación hecha con un cuarteto de jazz, con Roldán Peña, Livio Arias y Marcelo Inostosa. Ese repertorio de jazz es estrictamente el repertorio de jazz clásico. Fue grabado en dos sesiones, que hicimos en dos tardes, solamente en dos tardes. Grabamos 39 tomas y nos quedamos con las 13 mejores de las 39. Fueron dos sesiones intensas y además yo estaba en muleta, entonces tenía mucho dolor. Entonces una fuerza. Sí, sí, pero valió la pena y fue en dos sesiones maravillosas, donde hubo unas grandes improvisaciones y es una producción fantástica. ¿Están los otros dos? Sí, en dos sesiones agradezco mucho a Zahel Izaguirre, estudiante mío de saxofón y de unearte, que además hizo la masterización del disco con un nivel profesional altísimo. Y bueno, quiero darle este reconocimiento. Luego está el disco Pérez Pirela Poética, para el cual mi gran amistad con Miguel Ángel nos permitió adentrarnos en este viaje artístico. A partir de la recopilación de su obra poética, escribí música para cada poema, a partir del ritmo de su propia voz. Esa era una novedad que usted me decía. Normalmente usted agarraba y según las letras componía, y fue según su voz y según su melodía. Sí, y especialmente según el ritmo de su voz. Yo creo que... ¡Mírenlo, están saludando! Sí, yo creo que pasa algo maravilloso en cada proyecto musical, especialmente si son proyectos creativos, porque si tomamos atención, vamos desarrollando también una metodología específica para cada trabajo. Eso es parte de la cosa científica de ser profesor y tal. Y entonces, bueno, en el caso de Poética, conseguí desarrollar una metodología de trabajo específica para ese proyecto, y el resultado fue fantástico. Allí estuvo Livio Arias en el bajo, el maestro Carlos González en el piano, y Marcelo y nosotros en la batería. Por supuesto, yo estaba con el saxofón, y Miguel Ángel Pérez Pirela en la voz. Hicimos una gran sesión, una gran y larguísima sesión en viva, que además quedó registrada con calidad de cine, por los grandes majestros Juan Carlos Llegres, en la dirección fotográfica, y Daniel Llegres, en la dirección general de Humana Cooperativa, y bueno, y allí ya quedó de una vez el disco que ahora está publicado. ¿Qué es lo que está publicado? Usted por lo que vemos es súper conocido en la parroquia sanagustino. Sí, 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 y todos son muy queridos, todos son muy queridos, o muy queridos músicos, o muy queridos deportistas, pero todos están muy ligados a mi corazón desde hace mucho tiempo. Y muy motivados además, y muy felices de verlo aquí, en una de las esquinas de San Agustín, con su instrumento, regalando además una entrevista para 360, fenomenal, estábamos hablando de sus nominaciones, nos faltaría la tercera. Sí, la tercera, que fue la última que grabé, se titula Manuel Barrios San Agustín Afro Jazz, ese proyecto nació aquí en el teatro, justamente aquí, a metros de la entrada del teatro Alameda. Primero ocurrió algo maravilloso, que es que se hizo el primer festival de música Cumber San Agustín, y en ese primer festival, me invitaron a participar en la apertura del festival, y entonces fundé la agrupación Afro Jazz, pero no estaba, la agrupación todavía no estaba tan desarrollada como la conseguía ahora con esta producción, pero en ese momento sí escribí un primer tema, que fue el que le dio impulso a todo el proyecto, que se titula Alameda Afro Jazz. Pensando mucho en, pensando mucho en todo ese trabajo que hizo ese gran revolucionario y músico africano Felakuti, que hizo aportes a la discografía mundial tan importante y tan importante desde el punto de vista ideológico, y entonces escribí ese primer tema, Alameda Afro Jazz, porque me pareció maravilloso todo el trabajo de rescate que se hizo con el teatro Alameda, que es un grupo de trabajo impresionante, que además hasta dan clase de judo, o sea, el trabajo es tan completo, el trabajo es tan completo y el ritmo es frenético, pues el teatro no para, entonces yo estoy muy orgulloso de todo este trabajo que se hace en el teatro. Ya que nos está hablando del teatro y de eso que representa para usted, además, San Agustín, ¿qué le gustaría destacar para quienes no han venido o quizás puedan temer, sabe que la gente llena de prejuicios, pues quizás pueda temer de San Agustín, de la comunidad, del barrio, por decirlo, ¿qué le diría usted a esas personas que no han venido a San Agustín para que vengan para acá y conozcan además la belleza y todo lo que realiza? La transformación que ha tenido San Agustín por la toma cultural de la parroquia, yo creo que no tiene precedentes en el Caribe y especialmente aquí en Venezuela no tiene precedentes. Les puedo decir que los niveles de seguridad son impresionantes, viene muchísima gente joven, viene muchísima gente joven los fines de semana, porque además está el Huacuacó de Colores, que es todo el boulevard que se ha creado en torno, alrededor del teatro, pero que además está la cancha de baloncesto que es única, conocida como la jaula de Marín, y entonces de repente llegas y a las 10 de la noche hay un tremendo juego de básquet pero mientras está sonando la salsa y es una cosa increíble, parece un sueño. Todo este bienestar que hay de la vivencia cultural, se ha traducido de alguna manera en mi manera de componer, entonces hice esta producción, San Agustín Afro Jazz, con nueve composiciones originales, adaptadas para un formato de nueve músicos además, y que quedó espectacular, comenzamos ensayando aquí y bueno, el disco quedó espectacular, participan Alain Henry, Francisco Isa, conmigo Somos Tres Metales, está Daniel García en la guitarra, Wilmer Caldera con el bajo, Andrés Escalona con los teclados, que él no era músico de jazz, viene más bien de tocar reggae y otros estilos. Hay una combinación magnífica. Sí, hay una combinación maravillosa. Y tres maravillosos percusionistas de aquí, San Agustín, Felipe Blanco, Richard Pará y Juan Carlos Betancourt, que son impresionantes, sencillamente impresionantes. Hablándonos entonces, esta tercera nominación, ¿nos puede regalar una tonada que le regalería entonces a San Agustín? Claro, claro que sí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Ay, maestro, la verdad que escucharlo así en vivo, aquí, de primera persona, aquí, el frente de usted, para mí es un honor, de verdad que se lo agradezco. Además, una persona, profesor, formador de generaciones en música, me imagino, además, usted se ve, se percibe que tiene una sensibilidad enorme. Próximamente, se espera que en los próximos días tenga, sea maestro honorario de la universidad, de la UNEARTE. ¿Qué le diría usted a esas generaciones y a esos músicos que lo ven también felices de ver a su profesor? Pues nosotros, como estudiantes, siempre tenemos un, se puede decir, un cariño especial por nuestros profesores y nuestros profesores, nuestros formadores, para esos músicos que no, pues, bajen los instrumentos, sino que los días siguen creciendo. Sí, en particular, yo creo que tenemos una oportunidad maravillosa de contar con una universidad de las artes, que en mi experiencia y mi opinión es que se convierte en una fantástica oportunidad creativa. Y siempre le digo a los estudiantes que en la universidad pareciera que en muchos momentos se convirtiera como la única, última, gran oportunidad de experimentar con todos los hierros así, sin temor. Entonces, yo entiendo que en los jóvenes siempre hay una gran preocupación con respecto a la noción del éxito, lo que se, o el imaginario que tenemos de ser exitosos. Pero en realidad, la magia de esto está en dejarte llevar por la creatividad y por los proyectos y por los sueños y todo lo demás va a llegar solo y de alguna manera todo el reconocimiento llega. A veces llega más temprano, a veces llega más tarde, pero lo maravilloso de esto es la parte vivencial. O sea, no hay una fórmula para ser artista si no estás dispuesto a entregarte y a poder dejarte influenciar de cada cosa que ocurre, de cada suceso, de cada rayo de sol, cada rayo de luz. Y mira, hablando de la luz, mira lo que hizo Reverón con un rayito de luz. Entonces, la creatividad está allí y es infinita porque todos tenemos una percepción diferente de la realidad y la podemos interpretar y a su vez todas las nuevas generaciones hacen interpretación de esas obras en función de eso. O sea, que el proceso artístico es maravilloso y tenemos que dejarnos llevar hasta la última consecuencia. Hablando del proceso artístico, usted hoy tempranito amaneció y además también escribió un poema. Me encantaría si tiene la oportunidad de compartirlo también. Pues los artistas, ¿dónde está? No, está por allá el gobernador con el teléfono. Caramba, pues más o menos recuerda esa bulla de esa señora, ese crimen que estaban cometiendo. Sí, sí, sí. Bueno, nada, lo cierto es que yo estaba durmiendo plácidamente y de repente escuché un escándalo y entonces estaba decidiendo si me paraba o no porque había una pelea normal que siempre ocurre que la gente discute. Pero fue muy cómico porque en medio de ese proceso, cuando decidí pararme y asomarme por la ventana, presenté a un crimen. Estaban montando una antena parabólica y una corneta así enorme en el techo de un Malibú de 1980 de dos puertas con techo de vinil. Eso no se hace, señora, por favor. Ahí usted deja plasmado cómo la sensibilidad de los artistas está en cada detalle. Claro, claro, totalmente, totalmente, totalmente. Y los invito a todos, en especial en este mes, que el Ávila está toda florida. Este es el mes de mayo, este es el mes de las flores y tenemos que disfrutarlo. Ahí hay tanto que ver, ahí tanto... Como lo quieras ver, hay música, hay música en la naturaleza. Y hay arquitectura, hay una fantástica arquitectura, hay formas de soñar. Yo ahora voy a ir al jardín bocánico. La invitación también, entonces, a disfrutar de lo que somos, de lo que tenemos como país y, sobre todo, a disfrutar de lo que nos ofrece nuestra hermosa ciudad, como el Jardín Botánico, que usted decía ahí, que estaba afloreado. Maestro, quizás quienes ven esta entrevista dirán, bueno, mira, se fueron para una esquina de Santín, hablar con un músico, habiendo otras cosas muchísimo más importantes que ver. Para esas personas insensibles, ¿se puede decir qué le dejaría? Bueno, les dejo esto. Este es un momento histórico, porque yo he tocado mucho por aquí, pero nunca había tocado en esta esquina. Entonces, ya por ahí, ya la cosa importa. Y además, tengo un compañerito aquí que no conozco, pero que me estaba acompañando toda la entrevista. Y es maravilloso, porque se ha disfrutado la música. Y eso nos llena de esperanza. Yo creo que no podemos insistir en ver el vaso medio vacío y que además tenemos un país maravilloso, con un clima maravilloso. O sea, y que lo que necesita es el aporte amoroso de cada uno de los venezolanos en función de lo que tenemos. Continuando un poco con esas líneas, sabemos que no nos ha tocado fácil. Que nosotros los venezolanos, pues somos un país aguerrido, somos un país guerrero, pero además hemos sido muy golpeados. Y sabemos que hay carencias todavía, que se está trabajando en solucionar muchísimos problemas. Pero que aún participan en algunas carencias, usted como músico en esa área, tuviese que mencionar alguna que diría. Yo creo que la educación sigue siendo el tema fundamental de nuestra sociedad. Especialmente porque somos una sociedad muy joven, muy joven. Prácticamente vivimos del culto a la juventud también. Pero nada de eso tiene sentido si nuestros procesos de formación no son poderosos. Y en particular, por lo menos en mi caso, yo quisiera mucho más apoyo desde el punto de vista estructural a la Universidad de las Artes. En mi caso, es fundamental, especialmente en el área de música. Creo que necesitamos una nueva sede muy pronto que permita a los músicos desplazarse hacia ese espacio y al mismo tiempo hacer vida. Porque todo esto tiene sentido en la medida en que esos espacios sean espacios de experimentación. O sea, que los músicos puedan tocar y puedan tocar nuevas músicas, puedan proponerse la posibilidad de hacer nuevos arreglos, de componer nuevas músicas y de tocarlas. Y yo sé que existen unos espacios maravillosos para el área académica. Son de los mejores del mundo, además. Pero en el área de la música popular, que es la de distribución masiva, además, necesitamos espacios consolidados y dotados para poder hacer esa nueva música de Venezuela. Y no es difícil. Solamente hace falta un poquito de buena voluntad. Gracias, maestro. Usted también forma parte de esos compañeros artistas que compusieron y sumaron al nuevo himno de Caracas. Sí, sí. Qué importante, además, porque es tributa a lo que es la descolonización, ¿cierto? Porque no se puede decir sobre el himno de Caracas. Es un himno, además, y estos símbolos caraqueños que generaron muchísimo debate. Sí, sí, sí. Ciertamente, bueno, primero que todo, me siento un gran privilegio, un gran honor haber tenido la posibilidad de escribir la música para la propuesta de himno que hicimos, que además fue grabada la maqueta aquí en San Agustín, aquí mismo, adelante donde está el estudio de la calle de los niños. Un estudio muy modesto, chiquitito, pero yo hice toda la orquestación en mi estudio en la casa y llevamos todo listo. Hicimos esa maqueta mucho más feliz de que esa propuesta haya ganado el concurso, que además fue un concurso, no fue, o sea, fue un concurso con todas las de la ley y teníamos la expectativa. Y todos, y todos lo hicimos conscientes de que la propuesta podía quedar o no. Claro. Yo hice mi mejor esfuerzo y escribí de una vez el arreglo para la orquesta sinfónica y algo. Todos los hielos, yo digo, bueno, no importa. Completo, por si acaso. No importa, sino que aquí va, aquí va. Y entonces presentamos la propuesta. Fue una gran alegría saber que ganamos. La invitación la recibí por medio de Noel Márquez, que hizo junto con Rafael Quintero, de la gloriosa familia Quintero de aquí en San Agustín. Hicieron el poema y cuando me lo presentaron, inmediatamente que lo leí, reconocí cuál era el potencial coro. Porque mi mayor preocupación desde la música era poder crear una música que tuviese el peso musical de representar a una ciudad tan maravillosa como mi ciudad de Caracas, pero que además los niños la pudieran cantar. Entonces necesitaba mediar ahí, ¿sabes? Entonces el jazz que siempre quiere fluir con líneas diferentes y la situación de los niños que necesitan algo práctico también para cantar en las escuelas, especialmente en la mañana cuando tienen más sueño. Entonces fue maravilloso porque todo fue como un acto, un arrebato mágico. El poema tenía mucho poder, sabía que había partes de la letra que iban a llamar la atención, por ejemplo mencionar el 27 de febrero que genera tensión política, pero hay un argumento que me comentó Noel Márquez que me parece que tiene mucho peso, que es dramático, que es que el 27 de febrero en realidad fue el último gran martirio que tuvo el pueblo de Caracas. O sea, porque hablar de más de 5 mil muertos en una jornada es algo que ni siquiera lo vemos en la guerra de Ucrania, que es el conflicto bélico más reciente que tenemos. O sea, que en realidad fue un gran martirio que hizo el pueblo de Caracas en ese momento y que sencillamente no se puede obviar, no tiene precedentes. Y entonces sentí que estábamos representando a mucha gente inocente que su memoria está siendo elevada y me pareció no solo pertinente, sino me pareció justo, sí. Entonces, nada, muy contento de que el himno fue seleccionado, el trato que nos dieron después en el consejo municipal y la alcaldesa fue maravilloso y muy contento realmente, un privilegio enorme. Yo no jamás me imaginé el compositor del himno de Caracas. Se ha ganado muchas cosas, pero además la admiración de quienes lo ven a través de 360, de muchísimas generaciones a las que ha formado maestro. Ya para despedirnos, ¿cómo se sintió Manuel Barrios, además de humano, un señor humilde, caraqueño, venezolano, al ser nominado a los Grammy? Sí, la postulación de los Grammy particularmente me generó mucha alegría, pero sincero, ni siquiera por mí, me generó alegría por los músicos que participaron en las grabaciones, que son los míos. Ahí se emociona muchísimo, denle su mensaje a sus músicos. Ah, un saludo. Yo creo que nada más con esa sensibilidad, con esa mística, con ese amor que usted le da a sus músicos, no hay más nada que decir. No, tiene que editar. Tiene que editar, bro. No, eso va a salir así, tal cual. No puede ser. Regálele una tonada a sus músicos, ya. Que no le regalaban. El mío, háblame. Un aplauso para usted, maestro. Muchísimas gracias por recibirnos aquí en San Agustín. Seguro que estaremos viniendo para seguir conociendo un poco más y difundiendo, para que todos vean lo hermoso de Caracas, de Venezuela, de esta parroquia cultural, que hay que decirlo, tienen que venir a conocer el huacocó de colores, a compartir en la cancha, a comerse las empanadas que están por allá de la señora, en los kiosquitos de los nuevos emprendedores también, que están surgiendo en Venezuela, a comprar sus mangos en la esquina y sus papas. Así somos los caraqueños, somos los venezolanos, y muy orgullosos también de compartirlo con ustedes a través de Venezolanas de Televisión. De esta manera me despido, muy pendientes, maestro de los Grammy Latino, y por supuesto todo el éxito y todo el amor para usted. Muchísimas gracias. Tócanos algo de despedido. Mira, este modelaje tenemos aquí, no, aquí tenemos para todos. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!